Llegas con el mismo cuento De todo fin de semana Que estabas con tus amigas Y que en la mesa sola te encontrabas Ese problema es muy tuyo Si no me quieres creer Solo me tome unas copas Para matar este maldito estrés Siempre que llegas borracha Dices estar con tus amigas Llegas a la madrugada Y te fastidian mis caricias Creen que somos como ustedes Que con cualquiera se acuestan No sean tan descarados Un burro hablando de orejas Y con las jefas Del despecho Esteban Y Wilson Diferentes Si ven a una mujer sola Que llega para beber Ya se les hace muy raro Como mujer tengo derecho también La razón no te la doy No me lo vas a creer Yo a ti te estaba siguiendo Y muy borracha Te enteraron a un motel No vengas con ese cuento No vengas con ese cuento Ya no sabes lo que ves Y aunque yo no tenga otro Me encantaría que me hagan sentir mujer Siempre que llegas borracha Dices estar con tus amigas Llegas a la madrugada Y te fastidian mis caricias